Estuve practicando ciclismo desde muy joven. Lo primero que corrí fue una micro vuelta a Colombia en triciclo, en el Parque Nacional. Hoy vamos a calmar fiebre. Primero, descubriendo todo lo que es el sistema del Mazda Connect. Y después vamos a calmar fiebre con la bicicleta. Tiene un botón multicomando que nos permite tener todo el manejo sobre la pantalla, sin retirar la vista de la calle, del transeúnte. Brinda mucha seguridad. Tenemos aplicaciones, tenemos la música, el entretenimiento. Tenemos la posibilidad de la comunicación, conectar cada uno de los teléfonos celulares y la posibilidad de tenerlo conectado o no tenerlo conectado. Sistema Sport, donde la respuesta va a ser más rápida. El concepto de confortabilidad está ahí presente. Yo soy Mazda de Noticias, entonces me toca invitarlos para que ustedes me ayuden a confeccionar una lista de canciones y poderlas disfrutar en mi Mazda Connect en este test por un año.